Y esta cabeza que no me da, esta cabeza que no me da, la tengo fiesta de un poco más, pero del gozo de Dios le voy a echar, para que se mueva de aquí para allá, de allá para acá, para que se mueva de aquí para allá, de allá para allá. Este piecito que no me da, este piecito que no me da, la tengo fiesta de un poco más, pero del gozo de Dios le voy a echar, para que se mueva de aquí para allá, de allá para acá, para que se mueva de aquí para allá, de allá para allá. Y este piecito que no me da, este piecito que no me da, este piecito que no me da, la tengo fiesta de un poco más, pero del gozo de Dios le voy a echar, para que se mueva de aquí para allá. Y este piecito que no me da, este piecito que no me da, la tengo fiesta de un poco más, pero del gozo de Dios le voy a echar, para que se mueva de aquí para allá, de allá para allá. Y este piecito que no me da, este piecito que no me da, la tengo fiesta de un poco más, pero del gozo de Dios le voy a echar, y este piecito que no me da, la tengo fiesta de un poco más, pero del gozo de Dios le voy a echar, para que se mueva de aquí para allá, de allá para acá.